Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a hablar sobre los derechos fundamentales de todas las personas que están en el territorio nacional. Son identificados también como derechos humanos. En un primer momento, nuestros padres constituyentes en 1917 los identificaron como garantías individuales. Garantías y derechos que también son clasificados como de seguridad jurídica, de igualdad o de libertad. Los invito a que se queden en esta importante lección para saber sobre la trascendencia de estos derechos, nuestros derechos fundamentales. Son los derechos que tenemos los seres humanos por el simple hecho de existir. Derechos naturales inherentes al hombre por el hecho de serlo. Basta eso, no hay alguna distinción de calidades de ningún tipo, sino simplemente como personas. Cuando dice el artículo primero constitucional, como bien se comenta, que los derechos contenidos en la constitución son los que se reconocen en esta constitución, es muy importante esta palabra de reconocer. No es algo gratuito o que el Estado nos lo brinde de manera graciosa, sino que, dada la existencia de las personas, reconoce que tenemos esos derechos. Ha tardado mucho tiempo esta construcción para poderlo entender, porque siempre los derechos se apreciaron como una especie de regalo del Estado. Los derechos humanos están en la dignidad, afincados en la dignidad de la persona. Los derechos humanos son indivisibles. Es decir, el conjunto de derechos no se pueden separar. Son interdependientes. Es decir, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión es interdependiente con otro, el derecho a asociación, el derecho de reunión. Y hay un principio adicional, son universales. Es decir, son principios que se deben reconocer en función de la propia persona. Y un principio básico, el principio de progresividad. ¿Qué significa? Que una vez reconocido un derecho, no puede dar marcha atrás el Estado que lo ha reconocido. Es uno de los más importantes, definitivamente. Este principio irradia e inclusive convulsión a las concepciones tradicionales de los lugares constitucionales de la normativa que se encuentra en la Constitución. En tanto que este principio pro persona es buscar siempre en la aplicación, interpretación de las normas la que más favorezca a la persona. Tenemos varios instrumentos. El principal y el que ha sido orgullo por ser México su impulsor desde el siglo XIX es el amparo, el recurso de amparo. Otra vía importante que surgió hace 26 años fue la Comisión Nacional, o es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es una institución que busca prevenir, por un lado, la violación a derechos humanos y, en su caso, reparar la violación cuando ésta sea actualizado y señalar a los responsables. Es un órgano autónomo del Estado. O sea, no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Quiere decir que son las autoridades judiciales quienes, al determinar si una autoridad cumple o no cumple los derechos, no sólo va a ver a los derechos que están reconocidos expresamente en la Constitución, sino va también a mirar, a revisar la congruencia con los derechos y la interpretación que han hecho las instancias internacionales de los derechos humanos. Qué bueno que nos acompañaron en esta elección. Ahora sabemos la relevancia que tienen los derechos humanos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Derivado del artículo primero constitucional, sabemos que hay principios que hacen de estos derechos que sean universales, que siempre haya una base de progresividad para su protección más amplia. Y esto, por supuesto, defiende la libertad y la dignidad de toda persona por el simple hecho de estar en el territorio nacional. Los invito a que nos sigan viendo en esta su serie nuestra Constitución en 30 lecciones.